Muy buenas, soy Belisa y quiero invitarte a reto gastronómico de Cook It Home. Siete prestigiosos chefs, los mejores, siete platos y tú serás el jurado. Ven a los siete pecados gastronómicos de Cook It Home. 20 de junio en Kitchen Club a las 9 de la noche. Más información en cookithome.com o en el 659-218-782. Patrocina Grupo Norteños.